Con un nutrido y cálido aplauso, acogen a sus majestades los representantes de las cámaras legislativas reunidos en solemne sesión conjunta. El presidente de las Cortes, señor Hernández Gil, inició el acto con un discurso en el que con emocionadas palabras puso de relieve el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios en la tarea común. Destacó el respeto y la consideración del monarca que con exquisita delicadeza hizo posible la independencia del poder legislativo. ...de todas las ideologías he sido correspondido con la comprensión. Gracias. El 27 de diciembre de 1978 es un día memorable para todos los españoles. Cuando faltaban escasos minutos para el mediodía, el rey don Juan Carlos I sancionó la Constitución. A continuación, pronunció un importante discurso del que entresacamos los siguientes párrafos. Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras breves y sencillas sean ante todo agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática. Lo importante es el paso que acabamos de dar en la evolución política que entre todos estamos llevando a cabo. Lo importante es la aprobación de una ley básica como la que hoy es sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común. Pero pensemos que la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil y que al recoger el fruto de la etapa que se cierra debemos abrigar también la ilusión de no desfallecer en nuestro empeño, el propósito de no ceder terreno al desánimo y la seguridad de mantener el pulso necesario para sortear escollos y dificultades. El día de mi proclamación tuve ocasión de decir que el rey es el primero español obligado a cumplir con su deber. Por eso repito ahora que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a este honroso deber que es el servicio de mi patria. Con esta alocución y el aplauso de los representantes de las dos cámaras se cierra el período constituyente. Finalizado el acto, entre aclamaciones y vítores, los reyes de España, el gobierno y los parlamentarios presidieron un desfile de fuerzas de los tres ejércitos, guardia civil y policía armada. Gracias. Gracias. Gracias.